Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es miércoles 1 de noviembre de 2023. El presidente Luis Abinader anunció la previsión de planes del gobierno que involucran la inversión en áreas de laboratorio, incluyendo las nuevas tecnologías. El mandatario hizo hincapié en inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y todas las áreas importantes para ir a la vanguardia del desarrollo económico y del progreso de nuestra sociedad. El Servicio Nacional de Salud de Metropolitano aclaró ayer que el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina no será privatizado y que el centro pertenece a la red pública de servicios de salud. El segundo vicepresidente del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, Tomás Marcano, advirtió sobre los constantes aumentos en los precios del arroz y llamó al gobierno a tomar las medidas necesarias, ya que esto afecta a las clases más pobres del país. La comisión creada por el presidente Luis Abinader para revisar los contratos sobre ventas de terrenos propiedad de los ingenios del Estado, suscritos entre el Consejo Estatal del Azúcar, CEA y particulares, ha recomendado al Poder Ejecutivo la creación de un fideicomiso público para lograr una administración eficaz y transparente de los activos. La central de generación termoeléctrica Manzanillo Powerland, que se ejecuta en este municipio de esta provincia fronteriza, aportará unos 414 megavatios de energía limpia al sistema de la República Dominicana. Adecuaciones importantes en el campo de la formación de recursos humanos en salud, de tecnología médica, servicios y confort en sus instalaciones han estado realizando los hospitales militares, universitarios, docentes, central de las Fuerzas Armadas y el doctor Ramón de la Ara, de la Fuerza Aérea, donde el 70% de los pacientes que se atienden allí corresponde a población civil. La epidemia de dengue que afecta al país también ha incrementado la demanda de atención médica en servicios de consultas, emergencias e internamientos en los hospitales militares, docentes, doctor Ramón de la Ara, de la Fuerza Aérea y Central de las Fuerzas Armadas, con un registro de más de 2.000 casos atendidos en los últimos tres meses. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.